Hacen ruido cuando toman para la... Ah, pues espera, espera, que hago ruido. ¿Qué pillaba? Ya solo por la risa, me voy a dar un 4. Bueno, estamos aquí en un peruano que se llama Mixtura y Sacón. Bueno, si puedes enseñar un poquito. Pollos y comida para llevar. La pesa típica de la marca de Perú. Y hoy, después de que me hayáis pedido muchísimo en los comentarios que compare con comida ya más top, como es la japonesa, que es este caso, porque ya habréis leído el título que pone Comida peruana versus japonesa. Entonces, eso, he decidido venir a este restaurante peruano y comprobar cómo es la comida peruana contra la japonesa aquí en Madrid. El restaurante este no es un restaurante muy grande, es un restaurante que también hace comida para llevar. Y entonces luego iré a un japonés, que tampoco sea un japonés así como muy caro, que sea un poco más pequeño, y lo comparamos según banderitas, como siempre. Así que vamos a ello, ¿no? ¿Cómo se abre eso? ¿Con la mano? Es que lleva este. Ah, vale, llevarlo, es fácil. ¿Quieres probar tú antes, que yo he estado ya la probado? La cusqueña de trigo. ¿Es muy diferente? Eh, no sé, pruébala. ¿No has probado nunca una cerveza peruana, no? No, nunca jamás. ¿Qué tal? Chan, chan, chan. Bueno, se enfoca de todo. Sí, pero ¿a qué sabe algo? ¿Qué te recuerda? O sea, me parece una cerveza normal. Suavecita. Eres una mujer de pocas palabras, ¿eh? Joder. Un poco más de ánimo, tío. Vamos a decir... No, no te recuerda nada, pero ¿te ha gustado? Me encanta. Sí, te ha gustado mucho. Buenísimo. Es muy suave, ¿eh? Sí, ¿no? Ella también la ha probado. Que, por cierto, tengo que decir que nunca han probado la comida peruana ni nada derivado. Bueno, sí, ni queis, sí. Tú has probado ni queis, ¿no? Sí. Pero nada de comida peruana, ni ceviche, ni nada. Comida japonesa, si habéis tomado, obviamente. Sí. Pero bueno, ahora vamos a comparar la peruana contra la japonesa. Y he pedido lo primero ceviche, que no habéis probado, que es lo que más quiero que probéis. Y hay que retearlo por banderas peruanas. Tenéis cinco banderas peruanas y tenéis que retear los platos. ¿Cinco banderas? O sea, a este plato le doy dos banderas. Ah, vale. Dos y media, si queréis, también. Pero son banderas peruanas. Luego iremos al japonés y retearemos por banderas japonesas. ¿Qué estupando? ¡Ulo! La ha liado. Bueno, por lo menos lo he grabado sin querer, pero lo he grabado. Vale, toma falsa esto, vale. Bueno, lo voy a poner, ¿eh? Pero, a ver, quería decir que estaba... O sea, quería coger esto para hacer así, porque está súper mono con esto. Y es canchita chulpi, ha dicho que es. ¿Chulpi, no? Chulpi, sí. Vale, y esto no habéis probado nunca. No. ¿Has probado? ¿Has probado? Sí, ¿te gusta? Son como maíces, pero tienen como aceite aparte. Estos además, mira, se ve que brillan un poquito. Esto no hay que apuntar todavía, ¿eh? Vamos a darle el visto bueno. De hecho, la cerveza tenemos que apuntar ahora. Buah, estos están muy buenos, muy crujiendes, ¿eh? Está buenísimo. Tenemos que reitear la cerveza. De banderitas de Perú, ¿cuántas le das? De cinco. Un cuatro. Un cuatro. Cuatro banderitas de Perú, ¿eh? Vale, bastante bien. A mí me ha encantado. La cosa es que me parece un poco suave y ahí me gustan más fuertes, pero me parece buenísima. Me gustan fuertes, ¿eh? Yo le voy a dar, porque sé que vienen mejores cosas, voy a dar un tres de cinco. Banderitas de Perú ahí, chikling, o como suene. Pero bueno, solo. Luego se puede afinar el vídeo en plan... Cambiar. Sí. El que más te ha gustado le puedes subir, si quieres. Vamos con la primera comida que se va a enfrentar a la japonesa, que es la causa limeña. A ver si que se vea bien, que se enfoque. Ahí está, ahí está la causa limeña. Presentación bastante buena, por cierto. Así que bueno, adelante. Suaveza que no. Ah, vale. ¿Qué tal? Está fría, por cierto. Sí, ¿te ha gustado? ¿A ti? Sí, que me recuerda un poco a la ensaladilla. ¿A la ensaladilla rusa? ¿Qué es esto? Pero eso igual es por la mayonesa también, ¿no? Porque... Me encanta la patata con pimienta. Ah, por cierto, esto probablemente sea rocoto y pique un montón, pero no estoy seguro. ¿Vas a probar? Sí. Dale, 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 dale. Voy a vomitar y a suavegar el pícale. ¿Pica? No. Vale, pues igual es pimiento, pero... Sí, sí, sí. Tenéis que reitear, que os lo vais a acabar y hay que reitear primero. Cinco banderitas de Perú es lo máximo, cero es lo mínimo. ¿Cuántas le das? A ver, como plato yo creo que... O sea, no pruebo más causas, entonces me parece que está muy bueno. Pero no es un plato que le daría una buena nota, porque me parece que como un plato normal. Entonces le daría un 3 o así. Un 3 de 5. ¿Tú también? Pero está bueno, eh. Vale, 3 de 5 y ahora pues voy a probar yo. Vamos a ver. Ven, ven, ven. Que se vea, que se vea. Se va a mi geto de mierda. Voy a coger bien. Dale, dale. Ven, acerca, acerca. Sí, pero primero voy a ver cómo te cogen. Ahí va, eh. Por Perú. ¿Qué opinas? Me ha gustado mucho porque sabe bastante a limón, o sea, siempre le echan un poco de limón, pero este sabe especialmente y está también muy frío y a mí me gusta, no sé por qué que esté frío. O sea, siempre sabe frío. ¿No tenías la patata con pimienta esa? ¿Siempre tiene? ¿Cómo? La patata esa con pimienta o lo que sea. ¿Qué patata? Joder, pues lo de arriba, ¿qué es lo de arriba? Ah, y abajo. Sí, es que la causa. No, la causa es la patata que yo estoy cocinado y es en plan, le tienes que meter unas hostias a la patata. Para prensarla, que flipa. Y eso se llama causa. Y causa limeña es concretamente cómo se prepara aquí. Luego el causa rellena, que no sé si esto también... Bueno, que la causa es eso, la patata en plan prensada y eso se utiliza un montón en... Un pegú. Y yo le voy a dar... Esta me ha gustado bastante, le voy a dar un 4 de 5. Muy bien. Porque me gusta la presentación y porque, bueno, ya he dicho que me ha gustado. Y porque viene con bastante mayonesa. Y me gusta. Te gusta la mayonesa. Vamos con el ceviche. Eso es cusqueña rubia, ¿no? Sí, la normal. Antes hemos probado la de trigo, estaba buenísima. Y le vamos a probar la otra. Vocaliza un poco, por favor, niña. Antes hemos probado la de trigo. Es más normal, ¿no? O sea, quiere decir... Muy igual, ¿no? O sea, son muy malas. Muy igual a la cusqueña o muy igual, digo, a las rubias que hay aquí en España. Parecía a las rubias, pero me refiero a esta tiene un toque más... Un poco más fuerte, pero al final... Te gusta más la de trigo, ¿no? No. ¿No? ¿Te ha gustado más esta? Sí. Vale, bueno. Vamos con el ceviche. Tiene muy buena pinta ahí. El pescado era perca, ha dicho. Y no, con tenedor no, es con estas. Bueno, sí es con cuchara, pero estas me hacen mucha gracia, me gustan mucho. El tenedor de cuchara, sí, 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 son la hostia. Así que esto es para coger... Esto de aquí se llama leche de tigre. Sí, se llama leche de tigre y es la salsa. Y bueno, coge con pescado ahí, coge con todo un poquito. Pero ¿cómo se... Aquí está la canchita que habíamos tomado antes, ¿qué? ¿Cómo se mezcla todo? No, coge lo que quieras, sí, no sé. ¿Y este qué es? Camote, es patata dulce. Boniato. Ah, como boniato. Eso es. ¿Primera vez que tomas ceviche? No, tú ya habías probado, ¿no? Pero hace mucho. Me he probado una vez, pero hace mucho. Vale, pues ¿qué tal está? Puntuar también, si puedes. Buenísimo. Es que no sé cómo comerlo, me da miedo. ¿Por? Te da miedo. Me va a gustar, ¿eh? Ahí, ahí, con leche de tigre. Yo voy a probar con todo esto picante, todo esto. Espera, 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 que eso es rocoto, espera un momento. Vamos por partes, Paula. No, 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 no es poco, no es poco, eso está muy bien. El cilantro no me ha pasado. ¿El cilantro no te ha hecho mucha gracia? Yo no soy muy fan del cilantro. Pero el pescado como tal, además, que sabe a como... Porque al final es pescado crudo, ¿eh? Muy bien hecho crudo. Ya. O sea, he hecho el plato en conjunto, sí. Está como súper tignito y así. Vale. ¿Qué tal me empapas? Pues... Cuatro. Cuatro a las dos. Venga, vamos. Sí. Pero de corazón, tienes que ser de corazón, ¿eh? Es de corazón. Está bueno. Es de corazón y de todo. Vale, vale. ¿Quieres probar eso? ¿Así, tal cual? No, con un poco de pescado. Bueno, mientras le da un poquito o te da ya. ¿Pica? Pica un poquitillo, ¿no? No, mientras le empiezo a picar un poquito. Opa. Perdón. No pasa nada. Vamos a probar. Muy bueno. El pescado no está en plan, del todo en plan viscoso. ¿Ves? Pues eso no está. Pero está muy rico. No, o sea, poco hecho. Es el pescado así, supongo. Normalmente suele ser con corvina. Es perca, entonces es diferente el pescado. Pero me ha gustado, aunque no sé si más que la causa. Creo que la causa me ha gustado un poquito más. Así que le voy a dar un tres con ocho, algo así. Un poquito menos de cuatro porque me ha gustado más la causa. Así que ahora, ¿te ha picado o no te ha picado, por cierto? No. No, bueno, pues no pasa nada. Mira este plataco que tengo aquí. Tallarín saltado para que probéis ahí. Rico. Normalmente se suele más que tallarín que también yo lo que más he tomado es lomo saltado. Pero bueno, también aquí hay como carne que es lo mismo pero sin el tallarín. Esto os va a gustar. Pero un momento, si casi se me sale una lágrima. ¿De qué? Ahí sí que hay como trocitos de rocoto. Y empieza a comer y parece que no, pero de repente... Y te empieza a picar. Después de eso, me he puesto la lengua. Bueno, espera, me relajo un poquito y vamos con el tallarín. Dale caña, dale caña al tallarín. Al tallarín. Esto es chifa, que es comida china versus... Versus no, estoy ya acostumbrado a los versus. Es comida peruana y china. Y no hemos cogido nada ni que yo sepa, ¿no? Creo que no hemos cogido nada ni que hay porque es comparando japonés. Entonces como que no cuadra mucho, ¿no? Vais a darle, dale a probar. ¿Qué tal? Me sabe cómo era más salsa. O sea, está muy rica. Muy rica. Pero, o sea, habéis estado en chinos, ¿no? Sí. También, os recordará eso de primeras, pero... Es un rollo... Estiótico. Se te están achinando los ojos un poco, ¿eh? Sí. ¿Cómo se las chinas? Es chakai esta. ¿Cómo era? Chifai. Esto es chifa. Chifai. Chakai. Bueno, puntuación. Un 3. ¿No te ha gustado? Sí me gusta, pero... A mí me gusta. Yo le doy 4. Un 4. Un 4 está muy bien. Eso es un 8 de 10, ¿eh? Sí, para que es un 4. Bueno, pues yo le doy un 3. Yo no voto comparado. O sea, porque me parece... O sea, está o separo en esta votación. ¿Por qué? ¿No estáis de acuerdo? Yo... O sea, me parece que está muy bueno, pero no me parece comparable a un... Pallaritos de un chino. Vale, pues déjame probar que a mí seguro que me gusta más. Ay. Voy a coger bastante, ¿vale? Me gusta mucho. A mí lo que más me gusta del saltado es el tomate. Que está hecho como al fuego, salteado. Con mucho fuego. Tú eres fuego, yo soy el... Joder, vas a coger un montón, ¿eh? Vamos, vamos. Mira, es bastante. Está buenísimo. Este está buenísimo. Buah. Pues, no sé cómo no está... ¿No te gusta? Sí me gusta, pero es que me ha recordado a la salsa de antes. ¿A esta salsa? No. Ah, vale. Bueno, pues a mí me ha encantado. Yo a este le voy a dar un 4 de 5, tal cual, de 5. Me ha gustado mucho. Muy bien lo tiene que hacer la japonesa para superar este... Para superar este tallarín saltado. Así que eso, vamos a acabar esto. Vamos a trabajar que hay trabajo, con gusto, pero hay trabajo que hacer. Y ahora nos traerá el postre. Se me ha entrado por el otro lado. Pero muy bueno. Mira el tomatito este, Dios mío. Eso es muy rico. Bueno, para seguir el vídeo, se me ha caído la barba lo primero y tengo que decir que aunque estén las sobras, vamos a hacer rápido la introducción y un poco alto para que se diga un poco. Habíamos venido aquí al japonés que hay un menú por bastante buen precio, creo. Pero bueno, eso que solo quería decir es si vamos para adentro. Bueno, antes de entrar, quiero decir que estoy en San Sebastián, en mi ciudad. No estoy en Madrid, como el otro vídeo. Pero eso, que vamos para adentro porque no se va a ir nada aquí. Estaba buscando qué tomar. Y mira, he encontrado aquí ceviche, pez, mantequilla. Obviamente no voy a pedir eso. Se ve ahí. Sí. Bueno, lo que quiero enseñar es el menú del día, que son 11 euros por dos platos, que está bastante bien. Y supongo que elegiremos aquí, que yo no sé mucho, él sabe más. Pero lo importante es que nos han traído dos cervezas. Como probamos las cusqueñas, negra y rubia. Vamos a probar Sapporo Beer. Creo que las dos son rubias. Yo soy muy de negras, pero bueno, son las dos rubias. Esta es la Asahi o Asahi. Asahi, sí. La Sapporo, que ha dicho que esta tiene más sabor. Voy a probar primero esta, a ver qué tal está. Sí que es verdad que... Es fuerte. Está rica, eh. Está más muy fresca, pero está bueno. Sí que se nota. Bueno, tampoco tanto, pero esta se nota que es algo más suave. Están ricas. Esta hay que reetear también, ¿no? También voy a decir por lo fría que me la han traído, que a mí es muy importante. Les voy a dar un 4 a las dos. 4 de 5 banderitas de Japón, ahí con el circulito rojo en medio. Que por cierto, no va a tener que poner música al vídeo, a esta parte del vídeo al menos, porque la música está bastante alta, la música está japonesa que hay aquí. Así que eso vamos a esperar. Bueno, vamos a elegir los platos que todavía no hemos elegido. Que por cierto, se puede ver aquí. Aquí se pueden ver toda la carta, ¿no? En plan, para que veas con imágenes y tal. Aunque es un poco... Es iPad, ¿no? Uf, es iPad. Entonces, no... Pensaba que iba a ser una tablet normal, pero no es iPad. Entonces, aquí hay viruta, hay dinerito. Aquí justo está el ceviche que he dicho antes, a ver, dale. Bueno. No me da mi dedo, tío. Mi dedo no es suficientemente japonés. Ahí está. Sin más, ¿tiene ahí buena pinta de qué es? No sé. Ponía hamachi. Pero tiene aguacate, ¿no? Tiene palta por ahí. Hamachi. Hamachi no era... Hamachi. ¿Qué cacharro? Que se jugaba de pequeño. Ah, no, es eso, el tamagotchi. Ah, tamagotchi. Buah, esto está como vibrando. Mira, quiero explicar. Hemos pedido ya, pero antes de explicar me estaba estresando porque tenía dos cartas. El iPad, otras dos cartas de menú, dos cosas, los palillos, la mierda esta, todo. Y aquí el fensui fatal. O sea, pero bueno, porque yo pensaba que aquí en Japón era como mucho más que fensui es en plan pocas cosas, ¿no? En un orden. Puede ser, no sé. No, igual la estoy liando. También quiero decir que la mesa, o sea, aquí te das con la pata, te das con la pata porque tiene este cacharro aquí que no sé si es para meter a un niño entero, japonés o qué, porque aquí cabe mi hermano pequeño, pero sí eso, que es grande, sin más. Lo único que voy a decir, hemos pedido cuatro cosas, como en el peruano, y una de ellas es pollo frito, limón o algo así, no sé, es al limón. Lo importante, quería compararlo un poco con el ceviche, porque ya que el ceviche tiene ese toque de lima o limón o, bueno, sí, que tiene el toque ese ácido, básicamente. Entonces eso vamos a esperar, a ver cuándo tardan los japos en hacerlo. Y eso, que está muy rica la Sapporo. Que por cierto, he estado mirando esta foto y digo, es que tengo que ir a Japón. Él ha estado en Japón. Esta está, yo no estuve ahí, pero es mítica foto de Japón. He estado como unas tres semanas en Japón. Sí, 20 días. Yo quiero ir a Japón y probar también, probar los restaurantes peruanos en Japón, porque ya que la comida Nikkei es tan famosa, quiero ver cómo es en Japón como tal. Eso me hace como, me da mucha intriga eso. Pero bueno, lo importante es que tú seas estado, ¿no? Go. Ha llegado. Ha llegado ya la comida. Estos son bolas de pulpo y estos son... ¿Qué edad? Empanadillas de pollo. Empanadas de pollo ponía por ahí. Vale, tengo que decir que ahora entiendo, a no ser que esto sea como el pan élfico, que es que tomas uno y estás saciado para una semana, entiendo ahora por qué los japoneses están tan flacos, porque no es mucho que digamos. Bueno, espera, lo voy a comer. Esto luego tienes que reiterar tú también, ¿eh? Vale, vale. ¿Esto de golpe o con un mordisco? ¿Cómo quieres? Dale, de golpe, sí. Sí. Sí, sí. ¿Tú crees? Hasta dentro, hasta el fondo. Vale, hasta el fondo. ¡Uy, pedo! ¿Qué va? Te voy a decir que van a ser pan él, ¿sú, eh? No está potente. ¡Ah, mierda! Lo tenía que haber cogido con palillos. Bueno, bueno. Las empanadas, bueno. Bueno, está muy bueno. O sea, es pulpo puro. Sí, tiene harina y luego pulpo. Está troceado, o sea, no tiene... No, no, no. Es troceado eso. Es troceado a full o batido, ¿cómo lo hacen? No, con trozos pequeños yo creo que es. Enano, o sea, es como una pasta. Sí. Y está súper bueno. El rebozado también no es muy grueso, es fino y está muy bueno. Me ha gustado mucho. A esto le voy a dar un poco más que la cerveza, ¿eh? Porque, de verdad, no vamos a entrar en cantidades porque... ¿Por qué no? Porque si no, no. Pero eso, le voy a dar un 4 con... Un 4 con 2 porque tengo más expectativas del ramen que viene para... Ah, bueno, por cierto, que viene ramen. Lo acaba de decir, así que eso. 4 con 2, un poquito mejor que la cerveza. 4 con 2 de 5 banderas japonesas. Y antes de que tú pruebes, voy a probar las empanadas. Que, por cierto, estas ya las voy a coger. Este es... Creo que es salsa de soja con algo más. Voy a intentar con los palillos, que no sé si soy muy bueno. ¡Opale! A la primera, ¿eh? A ver si no se me cae ahora en la salsa, ¿eh? Pues te hace una fuerza y ya estoy vibrando. ¡Ay, oye! Vale, todo para adentro. Saga limones o salsa, creo. Es soja con algo. O sea, no es solo soja. Ah, pues como tal, está bueno, ¿eh? Pero me ha gustado más el teniyaki. No, el takoyaki. ¿Takoyaki? Sí. Esto le voy a dar un 3,5. No, no, le voy a dar un 3 igual. Un 3 de 5. Van a ir las japonesas, así que ahora le das tú. Bueno, tú ya has probado. Yo nunca había probado esto, ¿eh? Sí, yo esto sí probado. Es español probando por primera vez. Tokoyaki. Takoyaki. ¿Cómo así? La salsa no sé de qué es, la verdad. Yo esta salsa no he probado. Si quieres probar. Vaya control tienes de los palillos, ¿no? ¿Qué tal, bro? Muy bueno. ¿Sí? ¿Nota? 4,25. Oh, bastante, ¿eh? Más que yo. Yo le hago un 4,2 a esto. Bueno, pues tengo que calcular ahí la banderita, ¿eh? Pero sí, sí. Ah, para adentro. ¿Este te gusta más? Sí. No, a mí no. Es que la miota me encanta. 4,4. Uf, pero dale un 4,5 que si no voy a estar ahí. Un 4,5. No taza, ¿eh? Pues ahora vamos a esperar al ramen y al pollo, al limón, que es lo más parecido al ceviche que puede haber aquí, aparte del ceviche que no hemos pedido. Bueno, tenemos aquí, ya además estoy viendo el ingrediente secreto del ramen. Bueno, no es ingrediente secreto, pero es el que más ilusión me hace, que es el Naruto. Sé obviamente por la serie, que es esto, esto es algo de pescado, ¿no? Es cangrejo, es como el, la chaca. Ah, vale. Es como cangrejo. Sí. Bueno, yo es que soy muy fan de Naruto, es el primer anime, no, el primer manga que me he leído entero. El único. Sí, porque One Piece no se ha acabado, así que. Alguno más. Voy a probar. Sí, pero entero. Me he ido entero, One Punch Man tampoco, no sé, da igual. Venga, come. Me encanta que la cultura japonesa, bueno, ¿por quién? Sasuke. No, Sasuke no. No, 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 por Hiraya. Vale. Sí, es como los palitos de surimi. Sabe a la salsa un poco. Luego, esto que es huevo, esto como lo cojo, con palillos. Sí, es un poco complicado, pero sí. Es huevo como, es cocido, pero... Huevo, pero si está marrón. Sí, porque lo marina con soja. Con tenedor, vale, yo no. Lo hago con la mano, esa es la otra opción, ¿eh? O sea que, mira, quiero probar los noodles estos. Eso con palillos, tú. Me estoy estresando, ¿eh? No me gusta. Venga, tú puedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, cebolla. Cebolla morada, como en el ceviche. He de decir que nos han tardado bastante y nos han traído el ramen. Hemos esperado 10 minutos y luego nos han traído eso. Pero bueno, que vamos a probar. Tienes razón. En Japón hacen ruido cuando lo toman para la... Ah, pues espera, espera, que hago ruido. Si no hace ruido, no es respectful. Lo hacen para enfriarlo a la vez que comen. O sea, porque es como que... Bueno, ya solo por la risa, me voy a dar un 4. Un 4. Un 4 de 5 minutos de jamón. Sí. No me ha gustado. Es potente, o sea... Vale, sí, sí. Por dentro, mira, mira, tiene noodles. Tiene esta panceta, bueno, este cerdo, cebolla, verdura, huevo. O sea, tiene alga también. Está currado. Así que un 4. Ahora lo pruebas tú, que tú ya has probado bastante ramenas. Pero bueno, esto es lo más curiosidad que tenía. Es pollo al limón. Y sé que no es ceviche, pero bueno, lo más parecido. Aparte del ceviche... Uy, y esa salsa totalmente blanca. Parece gel de ducha. No le sabría y dulce. Está bueno, ¿eh? Sí que es verdad que en cuanto a cantidad no hay comparación. Sí creo que es salsa agridulce, ¿eh? Sí creo que sí. Buah, pero da un poco de miedo que sea como tan transparente, no sé. Pero bueno, está rico. Solo que en cuanto a cantidad... En cuanto al ceviche y esto, el ceviche 100%. Yo le voy a dar otro 3. De hecho, es que por cantidad lo he dado más con 5. De 5. Qué duro, ¿eh? Es una probada. Es una probada, pero cabe porque está bueno. Pero es que tiene poca cantidad. Lo importante, quiero que tú le des, porque tú controlas más de ramenas, he probado más ramenas y quiero que pruebes este. Y bueno, esto también, ya que estamos. Tienes que hacer ruido, ¿eh? Sí, no se ha pedido. Vamos a hacer. Ahí está, ahí está. Para que se enfríe, sí, sí. Ahora que venga otra vez. Para que te pille. Ese último sonidito me ha gustado. ¿Qué tal? Un 4 de 5. Un 4 de 5. Vale, pues ahora quiero que pruebes esto. Probaste ceviche conmigo, ¿no? Sí. El pollo al limón. Ah, este es el arroz frito, pero frito tampoco está, ¿no? O sea, no parece que está normal. Bien. ¿Está rico? Está ácido, pero con dulce. Eso es que tiene, yo creo que esto es agridulce y luego tiene por encima así un poco como el toque de limón. Está bien, la combinación está muy buena. ¿Cuál te ha gustado más? Yo soy muy de ramen. Más de ramen, o sea, que esto lleva un 3 con algo. 3,75. 3,75, ¿eh? O sea, ¿te ha gustado bastante? Sí, sí, está muy bien. No, a mí en sí también, pero es que lleva tan poco en comparación. Ah, pues está rico el arroz este frito, ¿eh? Pero bueno, eso que ese ha sido el vídeo un poco. Bueno, vamos a acabarlo llegando a la conclusión en casa, supongo. Acabo de llegar a casa. No, en realidad me daba pereza hacerlo en casa, así que vamos a acabar aquí el vídeo. En total, quiero decir que, bueno, tenía muchas ganas de venir a un japonés y grabarlo. Tampoco he oído a muchos japoneses, no sé si se ha notado mucho, pero tampoco he estado en muchos japoneses. Es una cultura también muy interesante. Eso ha sido el verso, espero que os haya gustado. Podéis opinar en los comentarios cosas que se me hayan pasado, que seguro que se me han pasado unas cuantas, sobre todo en el japonés. Podéis opinar también qué os parece en general la comida frivana y la comida japonesa, siempre con recepto. Sí, recepto. Que la verdad es que en Japón son muy respetuosos en todo, así que eso, sin más, que darle like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis. Si quisierais dar un momento la segunda parte, a mí me encanta hacer estos vídeos, así que si veo que es apoyado, yo hago la segunda parte, si me falta en Madrid, en Japón no sé, en Perú igual sí, porque en Japón si alguien me invita, pues yo voy encantado, que es un viaje que siempre he querido hacer. Y eso, que sayonara, baby. Y eso, que sea, baby.